Hola, muy buenas noches, que gusto saludarlos. Hoy es el lunes once de abril del año dos mil veintidós y este es el sorteo treinta y nueve cincuenta y seis de la Lotería del Tolima, la empresa que por más de noventa y siete años ha generado aportes al sector salud, desarrollo de nuestra región y sigue trabajando por cambiar la vida de miles de colombianos. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Gracias porque por ustedes hoy en día somos reconocidos a nivel nacional como la lotería más social de Colombia y sin el apoyo de ustedes no lo hemos podido, no lo habríamos podido lograr. Recuerden que estamos en el segundo sorteo del mes de abril y en esta oportunidad nuestros compradores de billete completo físico o virtual no solo van a participar por nuestro habitual plan de premios que entregamos más de cinco mil cuatrocientos millones de pesos en premios sino también por nuestro promocional del mes vive el viaje de tus sueños con la lotería del Tolima. Recuerde que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan, ellos son los encargados, de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com y también en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba lotería Tolima. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la lotería del Tolima que entrega en esta noche dos mil millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recuerde que puede comprar en línea su billete de lotería de Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com en los puntos de la red de vía valor, en los puntos de la red gana, gana y de chance de todo el país, en los puntos de venta de droga de rebaja a nivel nacional a domicilio en Ibagué. Llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número cinco ocho nueve nueve de la serie cuarenta y siete. Repito el número cincuenta y ocho noventa y nueve de la serie cuarenta y siete. Después